La receta de hoy es tarta de manzana con crema pastelera de canela Espero que os guste Estos son los ingredientes que vamos a necesitar 2 yemas de huevo, medio litro de leche, 2 cucharadas de maicena, 6 cucharadas de azúcar y un poco de canela El primer paso será separar las claras de las yemas Una vez hecho esto, en un cazo ponemos al fuego a calentar la leche junto con las 6 cucharadas de azúcar Lo vamos a ir mezclando hasta que se caliente, pero sin que llegue a hervir Una vez tenemos la leche caliente, agregamos las 2 yemas de huevo y lo batimos Una vez tenemos las yemas perfectamente integradas, agregamos las 4 cucharadas de maicena Que antes las vamos a tamizar Con la maicena totalmente tamizada, lo vamos a mezclar muy bien Y cuando nos aseguremos que no tiene ningún grumito, lo volvemos a poner en el fuego Una vez en el fuego, agregamos un poco de canela Y mezclamos Y vamos a ir batiéndolo hasta que espese De canela podéis ir probándolo hasta darle el punto que os guste No le echéis mucho de golpe porque lo mismo os amarga un poco Una vez que como veis la crema ha espesado, la vamos a pasar a un bol Cuando la tengamos en un bol, cogemos un film transparente y lo colocamos tocando la crema Para que así no nos vaya a crear costra Y la vamos a dejar enfriar Podéis dejarla temperar y meterla en el frigorífico para usarla completamente fría Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Una manzana golden Cuatro cucharadas de mermelada de albaricoque Y una lámina de hojaldre El primer paso será pelar y quitar el corazón a la manzana Una vez hecho esto, la vamos a cortar en tiras Cogemos la masa de hojaldre y la vamos a cortar Lo ideal es que sea rectangular, pero esta es redonda Yo lo que haré será cortar los bordes y cuadricularla lo más posible Una vez hecho esto, la voy a cortar por la mitad Y luego otra vez por la mitad Y así tendré cuatro porciones Una vez las he cortado en una bandeja de horno Pongo un papel vegetal y sobre ella coloco la masa de hojaldre Ahora cojo la crema pastelera que tenía reservada Y con la ayuda de una cuchara la coloco en el centro Sin que llegue a los bordes En el momento en que cortéis el hojaldre Ponéis a precalentar el horno a 200 grados centígrados Cuando tengáis la crema pastelera bien colocada Cogéis los trocitos de manzana y los vais colocando Una vez terminéis de colocar las manzanas Ya podéis meterlo en el horno Yo aprovecho las tiras de hojaldre que me han sobrado Y cojo un cacharrito de estos, que no sé cómo se llaman Y coloco el hojaldre así Una vez lo tengo terminado, lo coloco junto con la tarta de manzana Y lo meto en el horno Y así consigo tener unos cuernos Transcurrido 20 minutos, lo sacamos del horno Y lo dejamos enfriar sobre una rejilla Así el hojaldre se mantendrá durito y crujiente Ahora cogemos la mermelada, la ponemos en un vaso Y la vamos a calentar en el microondas durante unos segundos No os paséis mucho porque si no tiende a estallar Y una vez lo hayamos sacado del microondas Con un cepillito, empapamos y pasamos por encima Una vez hayáis terminado Ya solo os quedaría esperar a que estén completamente frías Para poder disfrutarlas Los cuernecitos los he rellenado con la crema pastelera Y ya están listos para disfrutar Si os gustó la receta de hoy No olvidéis darle un dedito arriba Y suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Que por aquí os dejo el botoncito Si me estáis viendo desde Youtube Como siempre en la cajita de información Todos los ingredientes que necesitáis para esta receta Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos A las 10 de la noche Tenemos un video nuevo en el canal Y si queréis que Youtube os avise De cuando hay un video nuevo No olvidéis activar la campanita